Esta promulgación que estamos haciendo de la ley que va a incorporar, calculamos, a medio millón de personas más que estaban también afuera porque no estaba cubierto el período, se complementa y se puede hacer por otra decisión que tomamos también en el año 2009 y que todavía no nos perdonan, y que es haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores para el Estado nosotros lo hicimos mejor porque no solamente aumentamos el fondo de garantía de sustentabilidad exponencialmente, sino que hoy estamos cubriendo prácticamente al 100% de la totalidad de los argentinos y argentinas con capacidad o en condiciones de ser jubilados. Hoy 125.000 viviendas en marcha a lo largo y a lo ancho del país para todos aquellos sectores que no tenían el target para entrar a un plan federal popular porque tenían ingresos y porque podían pagarse una casa, pero tampoco debido a falencias todavía del sistema financiero argentino, no eran sujetos de préstamos hipotecarios, pasaron dos años del anuncio, es cierto, pasaron dos años exactamente desde agosto en el Museo del Bicentenario que lanzamos esta idea de recuperar lo que quedaba la punta, por así decirlo, de Puerto Madero, la isla de Marchi, acá veo a gremios que finalmente accedieron, y hoy el director general de la ANSES ha firmado la resolución adjudicando a la empresa Riva Sociedad Anónima que va a ser socia del Estado. Y la torre, creemos, se convertirá en el símbolo de la ciudad de Buenos Aires, de nuestra capital, de la ciudad de todos los argentinos. Creemos que este edificio, por su originalidad, por su creatividad, por sus colores, por los símbolos que implica de integración territorial y federalismo, va precisamente a significar un símbolo para todos los argentinos. Ya llevamos 177 viviendas inauguradas construidas por cooperativistas y están en construcción 910 más que esperamos entregar muy prontito en enero del 2015. Van a ser en total, en el plan, ahí, 1.087 viviendas en parajes. Hoy es un día muy especial para todos los argentinos. Hoy tenemos que sentirnos muy orgullosos. En Naciones Unidas, en el día de la fecha, acaba de aprobarse la resolución número 68 barra 304, si le quieren juzgar, pueden hacerlo, por la cual Naciones Unidas ha decidido, por amplia mayoría, de 124 votos positivos, 11 negativos y 41 abstenciones. La verdad que haber logrado que muchos se abstuvieran ha sido un verdadero triunfo. Quiero felicitar a todo nuestro sector diplomático, quiero felicitar también al Ministro de Economía que encabezó la exposición ante el G77 más China. porque debemos decir que ha sido determinante el rol del G77 más China para que pudiéramos lograr esto. Yo creo que deberían reflexionar frente a esto que se ha logrado hoy, no que hemos logrado los argentinos, que ha logrado el mundo. Esto que se ha votado hoy por la tarde en Naciones Unidas, lo han logrado los habitantes de este planeta de distintos credos, de distintas religiones, de distintas actitudes, de distintas historias, pero con un mismo sentido común, el de la justicia. Porque no es justo que un puñado de multimillonarios ahoguen a un país y extorsionen a toda una sociedad amenazándola con difoles, con dejarla fuera del mundo y demás. Antes de la Asamblea del año que viene, tiene que estar presentado el proyecto, tratado, discutido, analizado, para ser sometido precisamente a la Asamblea, por qué ese ha sido el mandato de la Asamblea. Son, la verdad, yo me siento muy orgullosa como argentina, porque creo que hemos sentado doctrina internacional en esta materia, y la verdad que quiero agradecer a todos y cada uno de los países del G77 más China, a todos los países que también se han abstenido, porque sé que muchos que se han abstenido lo han hecho porque tienen compromisos. Y déjenme decirles que muchos creían que muchos de los que se abstuvieron iban a votar en forma negativa y no votaron en forma negativa, lo cual también significa para nosotros un gran ediciente. ¿Cómo puede ser que legisladores argentinos voten en contra del pago soberano? Dios mío, no estamos pidiéndoles que voten el default, no, estamos pidiéndoles que voten pagar. Fíjense. Así que, bueno, yo espero que realmente recapaciten por la dignidad de todos los argentinos, por la propia también, por la historia, y porque creo que los argentinos nos merecemos tener buenos gobiernos, pero también tener buenas oposiciones. ¡Gracias!